La lleva River cero, Ferro cero, Poncio por afuera para Ocampos, Ocampos la para, la pide Aguirre, la pide Funes Mori, lo voltearon a Ocampos, falta, es tiro libre, el árbitro va a amonestar, Aquino creo, no, no lo amonestó, dijo que estaba bien, que era linda la falta, ahí está charlando con él, Aquino va a llegar Sánchez para pegarle, ¿cómo están Godoy Cruz y Unión? Unión y Godoy Cruz, el cachito, siguen igualando 0 a 0, El Tatinga y Godoy Cruz, Antonio Tomba. Tiro libre que va a hacer desde el costado el jugador Sánchez, Carlos Sánchez, le va a pegar la pelota, va a ir Aguirre a buscar, está esperando Maidana, está esperando, en realidad la familia Funes Mori está en el área, entra en el centro, va a ir Díaz, puede cabecear Díaz, espera también en el área de Keiko Bisalba, Aguirre, el primer palo, Aguirre saltó, la peinó, quedó ahí, le quedó a Treceguet, tiró, lo taparon, Treceguet va de nuevo, la sacó, le peló. Gol, Ramiro, gol, gol de River, gol de River, gol de Ramiro Funes Mori, hermano querido de mi alma, te quiero mucho, le dice Rogelio, me pusieron a mí para hacer goles. No me va a quedar mal, así como lo va a hacer, pero gol, gritemos gol juntos, ahí está gritando Ramiro y grita River que abre un partido, porque Treceguet hizo la de un gato en el área. Perdió la pelota y entró a rebuscarla, y la buscó y la sacó para atrás, la limpió como en el rugby. No les digo que Ramiro se metió abajo de los palos para que sea un try, pero más bien que metió la pelota y salió corriendo. La familia Funes Mori estaba en área, no fue buena ni como la familia Telerín, ni como la familia Falcón, ni graciosa como la familia Adams para Ferro. Pero sí Funes Mori, Ramiro dice que en el Monumental cuando comienza la noche, sale el sol para River. River tiene uno, Ferro no tiene. Por afuera el Queco, se la van al Queco para que maree, ahí va el Queco, la para, lo ve pasar a Sánchez, se viene el Queco, levantó la cabeza, sacó el centro. Entró Campos, detrás de todos, la bajó Funes Mori, va Rogelio, cayó en el área penal, 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 dice Bigliano. Se le cayó toda la estantería, Ferro. Se le cayó el trabajo, había elaborado los estantes, había colocado una lata arriba de la otra, había colocado un paquete arriba del otro. Estaba todo acomodadito, Ferro, deambulaba en un almacén de tranquilidad el equipo verdolaga. Y de repente, la guapeada de Trezeguet, de repente, el gol de Ramiro Funes Mori. Y ahora el penal que le cometen al jugador de River, a Rogelio Funes Mori. Y es penal para el millonario, le va a pegar Trezeguet. Esto de ir, esto de ir al frente, esto de posicionarse cerquita de Di Giorgi, penal inobjetable de Don Oreja, que hasta ese momento había hecho casi todo bien, River está a doce pasos de liquidar todo. Ahí está Trezeguet plantado frente a Di Giorgi, el jugador que dio vueltas por el mundo, el hombre del Parque de los Príncipes, el hombre del Comunal de Turín, frente al arquero de Jesús María. Frente a frente, parados, River para arrimarse un rato al lado de Instituto, al menos hasta el lunes, tomará carrera Trezeguet. Ahí va Trezeguet, se acomoda David, mire el arco, la orden de Bigliano, que no invadan, dice Trezeguet. ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de David Trezeguet! Acostumbrado a los grandes goles y a las grandes canchas, a los momentos difíciles. Tal vez para él resultó casi un trámite, se plantó frente a la pelota, lo miró al arquero Di Giorgi, que tenía enormes ilusiones de cambiar la historia. Trezeguet le dio sin problemas, sin hesitar, mandó el balón contra la derecha, el arquero a los 37 minutos, con alguna sensación de que hubo invasión de área. Pero bueno, Bigliano dijo, a Trezeguet no lo pudo hacer patear de nuevo, a ver si se enoja. River tiene dos, Trezeguet de penal, pero no tiene. Esto de pararse, de mirarlo al arquero, de sacarle la vista y a la hora de impactar el balón saber exactamente si Di Giorgi se mueve para acá o se mueve para allá. Trezeguet o la categoría que le dio. O bien, porque no ganaba, son partidos que hay que ganar para pretender estar bien arriba. Villalba para Aguirre en el córner, la juega Aguirre para Villalba, el centro no. La toca atrás, juega para Poncio, Poncio se acomoda, Poncio saca el centro. Entró a buscar Trezeguet, la va a bajar Trezeguet, llega al fondo. Ahí está Trezeguet que parece una girafa oscura. La tocan para Sánchez, tiró, rebotó en Martínez, pelota al córner, córner número. Es el octavo para River, que en córner golea. ¡Vamos! Petiti, mucho más que un concesionario oficial. Río Tercero y Río Cuarto, visite nuestra página web www.petiti.com.ar Va a sacar la pelota Sánchez, le va a pegar Sánchez, 39 minutos 30. El segundo tiempo, River gana, viene el centro, entró Funes Mouris, se pasaron todos. Le quedó para ver el trezeguet de aire. Golazo de River, golazo de River, Messi es Trezeguet, Merci Trezeguet. Gracias Morocho, estupendo de aire, un jugador distinto. Qué bueno es tenerlo David, la agarró de aire para el auto. Mírelo, ponga algo para ver el gol. No le pudieron dar, le dio de aire en el vértice del área grande y la clavó contra el otro palo. David Trezeguet, otra vez Ulala. Un jugador distinto, un golazo extraordinario. Se cierra el mes de marzo y Trezeguet acaba de dar una clase magistral. Trezeguet, a los 40 minutos, qué golazón. David Trezeguet, River tiene 3 y tiene Trezeguet perronada. La categoría de Trezeguet, un gol de manual, como para ponerlo en el primer capítulo del fútbol, donde dice cómo hay que pegarle una pelota que viene de aire. La categoría individual de Trezeguet hacen que la matemática, aunque más canera, le dé la derecha a River. El tío de Trezeguet. Tiro libre de Ferro, ahora, perdón Cacho, de frente al área. El árbitro arma la barrera de River. Ya ganó River, les digo, por más salvo que 41 minutos y ya ganó River. Trae convertido de Aquino, pelota arriba, canta River en las tribunas. Pagó la entrada el gol, ¿eh? Yo creo que Trezeguet hace que no quieras que te devuelvan la guita, porque después River no jugó, pero lo encuentra a Trezeguet en su peor momento. River es puntero con 52 puntos junto con Instituto. Qué golazo, así fue por televisión también. Sí, tremendo. Qué golazo. Va a sacar desde el fondo el arquero Vega para River. Esguinces, desgarros, endinitis, desinflamate carrito con clonafenagel. El desinflamante total, clonafenagel, siempre junto al deporte.